Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Es que el amor que llega Cuando menos tú lo esperas A mis años cuando nadie te desea Hoy he vuelto a vivir Desde que te conocí Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas, ni pasado Me abrazo el sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Sin importar la edad Desde que te conocí No pensé que estaba sola No pensé que estaba sola No es que muera de amor Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente con el mico Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No es que muera de amor No es que muera de amor Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti, no llenarme de mí Qué triste es no tenerte junto a mi lado Besar tus labios, qué triste es no poder tocar tu piel Acariciarte y abrazarte pero muy fuerte Vivir a plenitud de este romance Sé otra vez escuchar tu voz gritarme Yo solo sé que esta noche te extraño tanto Y no sabes lo que yo sufro por tu querer He tratado de enterrar mis emociones Y no logro continuar engañándome Es inútil el seguir negando Que te amo Yo no sé por qué No es que muera de amor No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo ves Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No es que muera de amor Por ti Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a 1-0 Hoy descubro un mundo nuevo En ti He encontrado la razón Y el sol Que ilumina mi sendero Por ti No hay distancias ni fronteras En ti En ti Solo existen primaveras Al fin En tus brazos desotretar Y andar El camino que nos queda Lucharé Lucharé por tu amor Te entregaré Hasta el alma Todo el valor Que hay en mi corazón Es un hombre Que me acompaña Lucharé por tu amor Por este sentimiento Es una luz Es una luz Un disparo Es un grito Es la fuerza Que me da aliento Si quieres ver Si quieres verme Llorar Dime que vas a dejarme Que tu vas a abandonarme Llorar Y no piensas Regresar No es que muere mi amor Si quieres verme Llorar Llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor Te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Llorar Dime que vas a dejarme Dime que vas a dejarme Que tu vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar No es que muere mi amor No es que muere mi amor Si me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar, todo llega a su fin. No puedo dejarte, maldita soledad, quererte es lo que amas, robaste mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar de pensar. Me da miedo tu prisa y tu voz, cuando dices adiós y me cuesta aceptar. ¿Por qué quiero tenerte para mí? Has dejado un espacio dentro de mí y yo no, no puedo estar. Si tú te vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. No es que muere de amor. Tienes que entender que no fue mi intención. Es algo en mi interior, no debo negármelo. Es un desastre, lo ves, te lo dije una vez, que podría morir. Siento pena por mi corazón, si me dices adiós y me cuesta aceptar. No, porque quiero tenerte para mí. No, porque quiero tenerte para mí. Has dejado un espacio dentro de mí y yo no, no puedo estar. Si tú te vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. No, porque quiero tenerte para mí. No, porque quiero tenerte para mí. No, porque quiero tenerte para mí. Has dejado un espacio dentro de mí y yo no, no puedo estar. Si tú te vas, quiero que estés junto a mí. Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención El amor no dura siempre, no es eterno Ya lo sé Se consume poco a poco, se nos muere Ya lo ves Conservar viva la llama del deseo No es tan fácil Abrázame Si te importo, si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo A ser feliz No es que muera de amor No permitas que otro hombre se nos cruce Diga mía Abrázame Abrázame Haz mi amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Haz mi amor, el amor, lléname de vida Se vamos como amante Se vamos como amante Se vamos como amante De ahora en adelante De ahora en adelante Abrázame Abrázame Haz mi amor, el amor, que la noche es fría Abrázame 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 Haz mi amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame Tus caricias Tus caricias son muy frías No te siento ¿Dónde estás? Y tus besos son de hielo ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? No me digas No me digas que son solos porque no tienes motivo Abrázame Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Fue más o menos así Fue más o menos así Fino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño Me hace daño Solo a mí Fueron lágrimas De adiós Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of the wine Al sentir mi corazón Que una herida le han causado No es que muere de amor El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña de mi amor ¿Quién espera un desengaño? Sufriré por ti Inamorada y herida Inamorada y herida Quedaré de ti Inamorada y herida Y ya nunca amaré Sufriré por ti Inamorada y herida Quedaré de ti Inamorada y herida Inamorada y herida Sin tus besos Sin tu amor No es que muere de amor Para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo Como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente Ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Estimado sin querer Solo quise Solo quise No te quiero 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 Saberás que un día Hace tiempo ya Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tu te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si tú te vas Luis que muere de él Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a while Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante pienso en ti Aunque no quieras Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes tan distinto fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que a nadie me acostumbre Ahí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor Podría en lo que sé Si me dejaras hoy Por ti Hoy me vuelvo a ilusionar Por ti Hoy descubro un mundo nuevo En ti he encontrado la razón Y el sol Que ilumina mi sendero Por ti Por ti No hay distancias ni fronteras No es que muera de amor En ti Solo existen primaveras Al fin Al fin En tus brazos Despertar Y andar El camino que nos queda Lucharé por tu amor Te entregaré hasta el alma Todo el valor que hay en mi corazón Es tu nombre Que me acompaña Lucharé por tu amor Por este sentimiento Es una luz, un disparo, es un grito Es la fuerza que me da aliento Me vas a extrañar No puedo jurar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui Y lo sigo siendo Y lo cedé El amor de tu vida Aunque maldiga Sigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo Se disfrace de pasión Sigo siendo tu amor Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino En tu destino Recuérdame bonito Y por favor Y por favor No llores No llores Amor Te lo repito No por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No es que me voy Amor Ladies and gentlemen My new DJ And I'll show you The spirit Of a wonder Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Juro que me haces un favor Más And I'll show you Quis Y 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 No es que muera de amor Amigo mío Tu pregunta no me extraña Aunque trate de fingir Intentando sonreír Mi sonrisa no te engaña Amigo mío Ella es mi única estrella Siempre fue mi adoración De mi vida la ilusión Y hoy me deja en las tinieblas Me está llorando el corazón Me estoy muriendo No es que muera de amor Iré contigo Donde quiera que tú vayas Estaré contigo Donde quiera que tú estés Nunca 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 dejaré de amarte Tú nunca Me podrás olvidar Porque iré contigo No es que muera de amor Donde quiera que tú vayas Estarás conmigo Donde quiera que tú vayas Donde quiera que yo esté No es que muera de amor No es que muera de amor Me estoy acobardando Me estoy acobardando Y lo ha notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor Que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso Siempre salgo a dañar Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Te hablé sin que me oyeres Te hablé sin que me oyeres Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi desprecio Merezca yo Merezca yo De ti Y sin embargo Sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Sanamos Sanamos En su Altyaz En su Altyaz Por ti seré capaz De atravesar el mar Para darte una flor Por ti seré capaz De convertirme en sol Para darte calor Por ti yo soy amor Por ti yo soy dolor Por ti soy lo que quieras Con tal que me quieras Como lo hago yo Por ti seré capaz De ser amanecer Para darte despertar Por ti seré capaz De desaparecer Para poderte amar Por ti yo soy el bien Por ti yo soy el mal Por ti soy lo que quieras Cuando tú lo quieras Para ti soy yo Piel de niña Con ojos de te quiero Parece que en tu cara Se reflejan dos luceros Piel de niña Sonrisa de diamante Las líneas de tu boca Van grabadas en mi mente No es que muera mi amor Tuve, tuve, tuve Lafayla de diamante Pero no tebestgas No es que muera mi amor Y si me an feu Nelar lafayla deателей No es que muero Por ti yo soy el año Lafayla de mad Sociedad En mi tierras Lafayla de mad tyre Lafayla de la coal Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita te doy una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita que ande una penita En mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando, si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Y es que tú estás tan bonita, bonita Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita